La importancia, un día voy a escribir algún ensayo de la importancia de la cara detrás del vidrio. Porque yo le doy tanta importancia a la persona que está detrás del vidrio. Mirá, ahora empiezo en América 24, ya que pasamos el chivo, el 21 arranco con todo. Mucha gente preguntando cuándo arrancabas, David. La 23, como siempre, con una persona más en el equipo. Muy bien, Mendoza. Mirá que bien. Una mujer. Te acompañó el año pasado varias veces. Entre las cosas que pedí, pedí a Bliquingo, que es el jefe de piso, el director de piso. Porque la cara del otro lado es lo que hace al programa. Yo un día tuve un pelotudo, me pusieron que era kirchnerista, el productor suplente. ¿Sabes que el boludo se pasó todo el programa de espalda? De espalda. ¿Haciendo qué? El tipo que le irá con los teléfonos marcándote de espalda. ¿Pero lo podía justificar? Enojado con lo que decía, no te das cuenta. Repudiaba lo que él decía. Duró, duró un bobo. Duró 30... Para mostrarle a los demás compañeros que son divinos del piso. ¡Ay, no me lo banco! Duró 30 segundos. Salí y le dije, a este no quiero ver ni la puerta del canal nunca más. Pero bueno, es muy importante reconocer a la gente que hace el programa. No uno. Porque uno lleva ese egoísmo de que todos te dicen, babi, babi, babi. Recién venía con la policía, con la cordobesa, que nos custodia acá en la puerta. Y la gente me decía, babi, babi, babi. Y otra gente tiene que saber, que también la policía que nos custodia nos cuida, que cada uno es fundamental. Porque vos podés tener un reloj Rolex. Dame el alcohol, me digo. Sí. Te lo estás tomando todo. Compartido. La gente nos puede, la gente nos puede, vos podés tener un reloj Rolex, pero si el engranaje más chico no anda, el reloj no anda. Entonces, la señora que nos ayuda acá, Maida, que te gusta el café y que te da, todo es fundamental para el equipo. Y además todos son igual de valorables. Igual de, por eso estoy feliz, porque vinieron todos y porque los extrañé mucho. Y sin ustedes se me hizo muy difícil el programa. Se nos hizo. Es verdad, sí. Y realmente quería decirles eso, en que los quiero entrañablemente y que son unos profesionales de la puta madre. Y que dudo que cualquier programa que quiera hacer algo así, junte todos estos profesionales en la misma hora. Nada más que eso. Quería decir esta mañana. Bueno, gracias, babi. No, porque es bueno. Vamos a empezar a llorar, ¿eh? No, porque yo lo... Va a quedar. Bueno, este es el karma, ¿viste? Pero yo lo siento, yo lo siento. También te queremos, Pagote. Viste que uno... No, pero viste que mucha gente tiene su equipo y la lleva a todos lados. El equipo, es eso. Porque vos no tomás jarabe de coca, soda, azúcar. No, tomás Coca-Cola. Y todos los ingredientes hacen la Coca-Cola. Por eso... Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Entre ellas, este, el viaje de Alberto. No, no sé. No sé si es un viaje para irse, para hacerlo mandado a Cristina. No sé dónde estamos, pero sé que estamos muy mal. El país, dicen, no me consta, pero yo hablé con tres economistas dos días diferentes. Economistas de verdad. No los economistas de televisión, esos que quieren ser ministros de Economía. Salvo Kachanovsky, que los respeto, los ultra respeto. ¿O no, Bebo? Sí, totalmente. Para todos los demás que la cancherean, bueno, estos tipos me dicen, el dólar se va a 3.50, se arreglan con el fondo. No, lo que sucede que te están diciendo es, a ver, ¿qué arreglaron con el fondo? Arreglaron dos o tres cosas nada más, los demás lo dejaron pasar porque se dieron cuenta que es un gobierno débil, lo dijo el Economist, lo dijo de Financial Times. Le dieron un acuerdo light, descafeinado, porque se dieron cuenta que es un gobierno que no tiene fuerza, que está solo. Entonces, lo que le dijeron es, arregla un poco el dólar, porque 100% de brecha no podía haber, y además baja un poco los subsidios, no podés pagar subsidios por todo eso. Y son dos o tres cositas que tienen que hacer, pero que van a costar que suba la inflación. Pero esto viene a ser, le queremos contar a la gente, son los palotes cuando querés ser médico. 3.50 es una devaluación. No, 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 tanto yo la veo, pero bueno. 3.50 es... Yo no la veo, pero bueno, está bien, cada uno. En este momento está 212.50, o sea, de la semana pasada, antes del arreglo con el FMI, que estaba a 224 pesos, bajó 12 pesos. Igual te digo algo, Babi y equipo, viajando en el interior, lo que noté es, nafta la tenemos más barata acá que en ninguna provincia. Sí. Ya hay una devaluación encubierta, entonces, porque la nafta no se consigue lo que sale acá. Y aumentó una seda hace una semana. Los alimentos, lo que están en el interior, Mendoza, San Luis, mucho más caro. La carne sobre todo. La carne sobre todo, exactamente. La carne sobre todo, es impagable. Y hablemos de la nafta de Capital Federal, porque vos te vas, salís de la General Paz, ya la Panamericana la tenés como todo el resto de las provincias. No contratás el litro de nafta por menos de 100 pesos. No, no. La declaración de Máximo en la última reunión de la Cámpora fue muy clara. Lo que firmó Guzmán es veneno puro. Lo dijo él. Y eso que es una cosa light, es descafeinado, es una cosa tibia. Tenés que hacerlo normal, o sea, bajar un poco la inflación, dejar de pagar tantos subsidios. No hizo nada del otro mundo. Lo que pasa es que él vendió algo que ellos pensaron que no era eso. Pero Bebo, ¿qué firmó? Si en realidad el acuerdo no es un acuerdo, no se firmó nada. No, es un preacuerdo, hay que firmarlo en el Congreso. Hace dos años que Alberto vive tirando cortinas de humo para llevar la pelota para adelante y para que se divierta a Cristina. O me gustaría sacar al turco Asís al aire. O hizo una nota en Infobae que la sugiero. Muy buena. Muy buena, el turco es un genio. Muy buena, me gustaría sacar al turco Asís al aire, si lo pueden sacar. Y realmente es exactamente eso. A mí me pegó un chispazo. Es exactamente lo que él dice, es como está Cristina. Yo creo que nosotros, y tómenlo no literalmente, como una metáfora. Creo que mamá murió y nadie nos avisó. Yo creo que Cristina ya está cantando la zurra, políticamente hablando. Creo que el nene le ha fallado. Porque una cosa es lo que ella crea y el pibe crea y crea los seis alcahuetes. Y otra cosa es lo que cree la calle. Hoy Máximo Kirchner no tiene ningún peso político. Ha quedado como un fantoche. Y Cristina no tiene ningún peso político. Fijate vos qué poco peso político tiene. Qué quedaron, no se crean que están peleados. Alberto haciendo los mandados con China y Rusia. Y ella hablándole a la izquierda de Chávez, Maduro y compañía. Realmente son lamentables. Estamos ante un gobierno sin poder y lamentable. Con un peronismo que está tratando de sacar las patas del plato como puede y aislarse. Con un Bernie, por ejemplo, que marque en los pese y les pese a la gente. Hoy lo quería sacar yo. Creo que con el tiempo ha subido su imagen política. Cuando dijo, descártela que es mala. Porque es el único tipo que en la política, en los últimos diez años, ha dicho, la droga está. Existe. Se vende. Pibe, no la tome porque te vas a morir porque está envenenada esa. Pero sabemos que hay otra. Y tenemos que esperar que Kicillof nos deje luchar contra la otra y nos haga el boludo. Entonces, la dicotomía en este momento del gobierno. Y yo me atrevería a decir que, salvo la protección de la oposición, que no hace nada para no mover estructuras, hay un desgobierno. Hay un Alberto increíble, porque yo nadie puede entender, después veo, se playará. Nadie puede entender como un tipo le va a pedir guita a Isaac y sale diciendo, estos rusos son una mierda, cuando el tipo es el que te tiene que prestar plata. No, la entiendo, no, la entiendo, ¿no? ¿Entendés? Y con respeto a la comunidad judía. Pero viste que siempre se decía, es tano, pero es ruso, si te presta plata. Se la pegan en los pies, ¿sí? Entonces, igualmente, para la tranquilidad, nosotros no existimos para nadie. Entonces, lo que diga Alberto Fernández, no nos va a provocar una guerra con Estados Unidos. Es más, creo que, si Biden está a la altura de un estadista, sentirá piedad por Alberto como sentimos la oposición. No lo toman en serio. No lo toman en serio. Un país como Estados Unidos, yo creo que lo que dice Alberto es lo mismo que a mí, si me dicen, ¿viste lo que dijeron en radio La Flor de Núñez? ¿Qué? Que sos un facho, hijo de puta. ¿Y qué es eso? ¿Una radio o una panadería? No, una radio chiquita que dijo Jorge Tolostovsky que vos sos un hijo de puta. Y, güey, ¿qué carajo me importa? ¿Quién es? No existe. Entonces, no, vemos lo mismo. Es total, total. Para Biden, que hable Alberto, es lo mismo que dijo. A todos les dice que son peronistas. A Biden le decía Juan Domingo Biden. A Obama dijeron, llegó un peronista a la presidencia de Estados Unidos. Y ahora le dice al número uno de China, usted si no fuera comunista sería peronista. Dicen cualquier cosa, ¿no? Le dijo a Putin, Argentina puede ser la puerta de ingreso de Rusia a Latinoamérica, cuando no le importó esta. Lo primero, no, no, pero si la quiere la tiene. La tiene por Cuba, la tiene por Venezuela, la tiene, claro. Además, ahí metió militares, asesores militares en Cuba y Venezuela. Además, una cosa, puede ser una cosa dura. Pasa que, no, cuesta a tomarlo en serio. Pero si nosotros no pudimos echar de la puerta de atrás, la más lejos, la que da el baño, a los ingleses, ¿de qué puerta estamos hablando? Si nosotros no tenemos poder de nada. ¿Qué es Argentina? Si, miren chicos, si un día se enoja Cuba, perdón, Rusia, o se enoja China, o se enoja Estados Unidos, nosotros tenemos alambre en las puertas. Nos entran como, ¿sabes qué? Te ponen una cañonera y no tenemos que ir. Esto, tengamos en cuenta esto, chicos. Primero tenemos que saber, como país, a dónde nos condujeron. Nos condujeron a un país donde nos colonizaron los narcotraficantes, con una pistola 9 milímetros y una ametralladora. Porque no tenemos ejército. La gendarmería está mal paga. La policía está devastada. La marina no tiene barco y la aeronáutica no tiene aviones. Y si compran aviones para hacer un negocio con China, ahora cuatro aviones y cinco aviones. Un país que no tiene ejército no tiene soberanía. Te parezca facho o no, no tiene soberanía. Un país que no tiene soberanía no existe para el mundo. Porque hoy lo que se mide en el mundo es el poder de fuego. Es la fuerza que tiene tu vecino para ayudarte o para combatirte. Eso es el respeto. Si no, hoy Cuba estaría hundida en el medio del Caribe. Lo único que tenía Cuba eran dos hilos nucleares de Rusia, que era lo que hacía que tenga respeto a Estados Unidos. Pero cuando se apagaron los hilos, empezaron a entregar a las mujeres por un dólar. Y ahí están, cagados de hambre, destruidos, al margen del mundo. Y a Estados Unidos le chupa un huevo porque en diez años más se terminan de secar y ponen Miami enfrente, una sucursal de Miami, y le meten cosco. Y a la mierda los cubanos con Cuba. Y a la mierda Fidel Castro. Y los 60 años que le hicieron perder al pueblo cubano, como este otro hijo de mil putas de Maduro, los años que le hace perder al pueblo venezolano y los echan a trabajar a otros países poco menos que de servidumbre. Entonces, ¿y quién los sigue? Los boludos. Nosotros, los idealistas, los que le van a decir al chino que Perón. Y el chino no sabe un carajo de Perón. Lo único que sabe de Perón es que, claro, que ellos tuvieron uno parecido que se llamaba Mao. Viste, más o menos dictador igual. Pero el chino dice, mirá, lo mío que yo voy a decir a China, le digo, qué parecido que soy al Bebo Granado en la forma cerrada. Digo, el chino me dice, ¿quién es? Entonces, por eso calculo que el día que nos demos cuenta que el dulce de leche no es nuestro, ayer yo vi una documental, y hacían dulces con dulce de leche. Una mujer hacía una clarita de huevo, ninguna genialidad, con dulce de leche, crema de leche y todo. Y si este dulce de leche lo trajeron los españoles. O sea, nosotros nos vamos desencantando, normalmente, cuando decís, ¿y la yerba mate? No, los indube. Y el dulce de leche, los españoles. Y entonces, todo lo que era nuestro patrimonio, que durante tantos años nos hicieron pensar que éramos el granero del mundo, se nos va desvaneciendo sabiendo que durante tantos años fuimos siempre los pelotudos del mundo, que compramos el rezago de la Segunda Guerra Mundial. Perón lo cambió por el trigo, el maíz y las vacas que le mandamos a Europa, que tenían hambre. Y que nunca un país te va a decir gracias. Porque cuando Europa combatía contra los alemanes, te estabas defendiendo a vos también, a los argentinos. Pero los argentinos, que somos tan pelotudos, salimos a favor de Alemania. ¿Entendés? O sea, cuando hay una inundación, salimos a favor del agua. Hay que investigar. Claro. Viene una inundación y ¿qué te dice el gobierno peronista? Ojo, que el agua sirve porque el mundo se muere. Y no se da cuenta de los daños colaterales que son enormes. Enormes. Por eso, como durante 70 años de Perón para acá, incluido, estuvimos gobernados por demagogos, mentirosos y pelotudos, este es el resultado, que Alberto Fernández vaya a saludar al chino con una reverencia típica de un japonés, de un samurái. Faltaba que se ponga un kimono y diga sayonara. No des ideas. Que diga sayonara. Fuera de protocolo totalmente. ¿Entendés? Fuera de protocolo. Se inclinó, se agachó. Las cosas. Va, pobre Alberto. No, los asesores. A mí de esas cosas me sorprenden. ¿Pero qué crees el asesor de Cafiero que nunca salió de San Isidro? Que tenía una librería de autoayuda. Pero lee el Google. Y la quebró. Y la quebró. Googlega, pillo. No, que el Google miente. Lo que te dicen los asesores es que Alberto es incontrolable. Incontrolable. No hace caso en nada. A mí me dijo San... Pato criollo. No, porque es típico del mediocre. El mediocre se cree que sabe todo. Se cree que se la sabe todo. El que pregunta una vez, pasa una vez por pelotudo. El que no pregunta nunca, pasa por pelotudo toda la vida. Vos hacés tu conclusión. Me decía Santoro, el pibe. Bobby, le hablamos, pero no da bola. No da bola. Él se cree que... Déjame a mí. Él se cree que me saca pechitos, ¿viste? Si yo llegué hasta acá. El discurso... El discurso... El discurso que tenía que leer con Putin, en la presentación con Putin, cuando tuvieron el encuentro, lo prepararon varios días seguidos con toda la gente de Cancillería. Ni bola. Lo tiró y dijo lo que dijo de ser la puerta de ingreso. Estúpida de ese. Dijo lo que dijo, ¿no? Que tenemos que aprovechar la relación con Rusia y con China y no tanto con Estados Unidos. Cuando él hablaba del kirchnerismo, yo pensaba, este está diciendo cosas de las que no va a volver jamás. Alberto es el típico tipo que hace cosas de las que no puede volver nunca más. No vuelve. No vuelve. Pero después, como es un inconsciente, vuelve y la gente... Hice todo lo contrario. No, claro. No, pero la gente dice... ¿Quién lo dijo? Albert Rauer. Bueno, y lo peor que puede tener es un presidente que no te dé enojo. Es inimputable. Cristina te pone del culo, te da enojo, la puteás. Ahora este dice, te voy a comer la casa y me voy a acostar con tu madre. Este Alberto. Este Alberto dice que... Y después te dice, y otra cosa, te voy a dar una casa y le voy a hacer un monumento a tu vieja. ¡Ah! ¡Vámonos, Alberto! Entonces, como a todo el mundo le chupa un huevo a lo que diga. ¿Entendés? Raro, yo tengo miedo que en una de esas sátiras que hace esa locura de Alberto... Gracias, Silvina. Con una de esas pelotudeces, le declares la guerra, no sé, a Júpiter, o de golpe. Siempre, como es esa cosa que se le da vuelta en la cabeza, yo cuando daba clases de teatro para abogados, yo les decía siempre, yo les conté, la primera clase se sentaban todos en el anfiteatro, yo decía, bueno, anoche, ayer, estaba en la quinta, hacían un asado, vino mi hijo Leandro, Leandro tenía cuatro años, y yo me dio ganas de abrirlo, cortarlo todo, descuartizarlo, lavar todo, ponerlo en la parrilla y comérmelo. Y los abogados y los jueces, todos me miraban así, a ver qué patología tenía. Le digo, paren, paren, antes que me empiecen a analizar. Eso está dentro de la cabeza. Que funcionemos para el otro lado, que es abrazarlo, amarlo, y es tu hijo, es porque está funcionando más o menos coherente. Pero si eso se traba al chip y empieza a funcionar, es un barreda. Claro. Un robleo puz, ¿entendés? Entonces, con los políticos pasa lo mismo. Uno trata, dentro de la lógica, de la perspectiva de la lógica, tratar de comprender las estupideces que hacen. Entonces, nos pasamos la vida en la Argentina tratando de ser, ¿cómo se llama esto cuando un tipo habla un idioma del otro? Traductores de la estupidez de los gobiernos. Por ejemplo, nos pasamos tiempo tratando de traducir la estupidez de la isla de Marchi, que va a ser Hollywood. Nos pasamos tiempo tratando de traducir la cantidad de estupideces que dijo Cristina. El tren bala. El tren bala. Todo esto les dejó plata, ¿eh? Todo esto les dejó plata. Auditoría, plata. Pero bueno, todas estas boludeces que se dijeron, llevar la vaca a Angola, una chiva, el arca de Noé a ser, ¿viste? Y uno trata de decir por qué. Y perdimos 20 años preguntándonos por qué. Porque son como esos matrimonios que uno de los dos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? Un día cambiará o me explicará por lo menos por qué lo hizo o si está loco. Y te terminás separando o enviudando o cazándote mal toda la vida sin entender por qué. Por eso es importante que nos demos cuenta que lo de Alberto Fernández, con el respeto a la investidura que cuidamos los que estamos de la vereda enfrente, lo de Alberto Fernández, lo de Cristina Kirchner, es un permanente preguntarse por qué. Porque no entendemos tanta locura en el mismo gobierno. No entendemos tanta idiotez en el mismo gobierno. Y cuando habla Máximo Kirchner, ¿y por qué? Y porque no lo entendemos. Porque no es lo lógico. Porque no es político. Porque no es coherente el pibe. Porque es hijo de incoherente. Cuando se va el padre de él y se lleva 600 millones de mangos del sur, uno decía, ¿por qué necesita tanta guita? O Juan Abrazolo a Cajafuerte. ¿Por qué? Porque no podés explicar lo inexplicable. Y en la Argentina nos pasamos la vida tratando de explicarnos lo inexplicable. Y terminamos en un país berreta y somería como este. Donde cualquier ganso tiene poder. Y entonces de golpe, hoy te preguntás, ¿por qué se inclinó ante el chino? No tiene un por qué. ¿Por qué dijo que era de entrada de Rusia a América? No tiene un por qué. Porque se le ocurrió eso. Pero si se le hubiera ocurrido a partir de ahora, en la Argentina va a haber siempre 40 grados bajo cero. Igual que acá. Lo hubiera dicho con total descaro y la impunidad que tiene la idiotez. Y uno en la vida se va acostumbrando a trabajar con idiotas. Porque, de hecho, también nosotros con idioteces nos ganamos la vida. A veces tirando cortinas de humo. Pero nosotros somos nada que periodistas. Donde en la radio de enfrente podés escuchar la otra verdad. Pero estos son solos. Porque lo malo del gobierno argentino es que no tiene competidores.